Cristian Cueva Y a la Padula es jugador muy aguerrido El Tola Blanca y Roca pone fuerte mi corazón Y a la Padula es jugador muy aguerrido El Tola Blanca y Roca pone fuerte mi corazón No le importan los golpes que le dan los rivales El Tola Messi quiere que gane la selección No le importan los golpes que le dan los rivales Y a Luka aguanta todo porque amala Bicolor Los peruanos da la maga y a Padula Porque en el campo dura bien la Bicolor Los peruanos da la maga y a Padula Porque en el campo dura bien la Bicolor Cuando juega pone fuerte mi corazón No le importan los golpes tampoco el terror La franja blanca y roja que lleva en el pecho La duda con orgullo y mucho punto honor Esta canción es un homenaje a Dayan Luka a la Padula Con la garra, el puerto, el equipo de honor Que pone en cada jugada Te lo dice Roger Morocho El Perú quiere ver la Padula a tu gol Y a ti grita lo fuerte el apagón El Perú quiere ver la Padula a tu gol El Perú grite fuerte el apagón André Carrillo, Cristian Cueva, Cristian Cueva Sigue abriendo camino, aquí está Yaluca a la Padula Peruano, Yaluca a la Padula Nos permite cantar esa palabra bendita El Perú quiere ver la Padula a tu gol Y a ti grita lo fuerte el apagón El Perú quiere ver la Padula a tu gol El Perú grite fuerte el apagón